Y la Cámara de Comercio, en conjunto con Senacid, lanzaron oficialmente Expo Logística Panamá 2019. El evento ferial se realizará el 11 de diciembre próximo en el Centro de Convenciones Atlapa. Este año contarán un nuevo perfil de visitantes, bloques temáticos en el ciclo de conferencias y por primera vez habrá un país invitado. En esa ocasión será Brasil, en esa versión número 13 de la principal Feria de Logística de Panamá. Habrá 110 módulos en una sala de exhibición con productos y servicios orientados a la tecnología, agentes transitarios, aerolíneas, agencias de cargas y otras secciones relacionadas con la logística. Este año la Feria Expo Logística trae consigo paralela un evento sin igual que se llama China Lag. China Lag es el evento que se hace entre empresas de China y empresas de Latinoamérica y el Caribe, por ello el nombre. Y pensamos que van a venir alrededor de 500 empresas o empresarios por parte de China. Creo que es un ejemplo de cooperación gobierno-empresa privada, este evento. Un evento que busca traer las dos partes importantes, el espíritu emprendedor de nuestra clase privada y el conocimiento, que es lo que necesitamos para darle mayor valor agregado a nuestras ventajas naturales como puede ser la logística.